1.415.40, para la suelta, 1.477 en los grupos, espacio total, 5.495.70. La partida y se fue en marcha, van a marcarle el camino, a estos participantes de la nueva ruta, a octava carrera, es fijado, vino, Manchi, Expanal, el equipo de Lebo, Matador, Teruel, Cecilio, Andal, van rumbo a la suelta. Largaron a octava carrera premio, 3 con Manchi. Llega, rápidamente sale a marcarle el camino, a esta de la fin de la la, Llega. El equipo de Lebo, la Jimmy, la de la tuya, la de la taqueta, la de la tuya, 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 los participantes de la gran contacto con el primer chole, la de la Margarita Mata y con el ritmo de la competencia... Pujo, la de la tuya, la de la tuya. Lo hace por el centro de la punta. Trompezó de esta la crisis paquete. Bien, de esta lo he hecho. Lo he hecho así. La de la tuya, Vandal, en la quinta crisis, el equipo estado, Star Wars, más adentro le viene siendo Mancio, el equipo estado de Vilo, Mata, Fuerlán, Cajador, Sierra del Lote, Banal. Los participantes van a tomar contacto con los últimos mil metros de competencia. En la vanguardia le viene siendo equipado, viene manejando el ritmo a la contienda. En la segunda colocación lo hace Nemo, en la tercera colocación lo hace Silm, en la cuarta ubicación viene siendo Vandal, ganan colocaciones por el lado exterior de la pista. Banal, que viene en busca de descuento de vanguardia. Los participantes van a tomar contacto con el codo, siempre fijado. En la segunda colocación el Silm quiere tomar la delantera, Mastral lo viene siendo por el centro de la pista, Banal, más adentro viene siendo Vandal. Los ejemplares toman contacto con el codo, Javier Páez con el fijado, exponente en la vanguardia un surqui de diferencia, Chile en la tercera ubicación lo viene siendo Vandal. En la cuarta colocación van a colocaciones por el centro de la pista, Banal, por dentro hace Mastador. Más adentro viene siendo Manchi, los ejemplares muy agrupados van a dejar atrás el codo, van a volcar el ingreso al tiro de derecho final. Lo hicieron en estos instantes con el Quijado en la delantera. Por el centro de la pista se viene a tropezando Banal. Último a 300 metros de competencia, el lago guardia dos equipados por dentro Vilo, por fuera a tropeza Banal, más atrás Vandal. Más adentro Stil, último a 200 metros de competencia, el lago guardia lo viene siendo equipado por dentro Vilo, más afuera a tropeza Banal, más adentro Lazo Vandal, último a 150 metros de competencia, el lago guardia dos equipados por dentro Stil, por dentro a tropeza, el ejemplar Banal, más afuera de Tumaki, poco, centro, salido Vilo, el fútbol número 4, el fútbol número 9, el fútbol número 8, el fútbol número 4, el fútbol número 4, ¿no? Sí. ¿Segundo? Sí.